¿Nos puedes decir cómo te llamas y a qué curso vas? Me llamo Edwin Cortés y voy en grado 10. ¿Cuándo llegaste a Georgetown? A Georgetown yo era el 11 de enero de este año, 2019. Me gustaría que me hablaras un poquito de cómo era la escuela en tu país. Pues primero estudié en secundaria y mis clases eran fáciles. Yo las sentía fáciles comparado a primaria. Luego mis maestros eran buena onda, me enseñaban todo bien. ¿Y dime por qué decidiste venir a Estados Unidos? Yo veía que había más oportunidades para mí. Como mi mamá ha estado aquí desde hace años y ya no he podido convivir con ella, me dijo si me quería venir para acá porque también en la escuela sufría de bullying. me molestaban mucho y como yo era de campo, vengo de ahí y fui a estudiar a un pueblo ya más como ciudad. Y por eso me molestaban mucho porque era de campo y que no sé qué. Pues yo le empecé a comentar a mi mamá sobre eso y me dijo que viniera para acá, que todo iba a ser diferente. Sí, todo fue diferente. Vamos a hablar ahora, como dices que todo aquí fue diferente, de lo mismo que te he preguntado, pero ¿qué piensas de la escuela de Sharpstown? Tu experiencia ahora mismo viviendo aquí y estudiando aquí. Mi vida comenzó aquí en Houston en diciembre de 2018 y pues todo, empecé a vivir bien con mi mamá, convivir. Era una experiencia nueva porque no había hecho desde hace años y pues ella me dijo que iba a comenzar a estudiar ya, solo que empezaran las clases nuevamente y pues así fue. Empecé a estudiar en enero y al principio era algo difícil porque no sabía cómo funcionaba aquí y todo. Como en Guatemala está uno en una aula todo el día y pues aquí tenía que cambiar a otra. Y los primeros días fueron difíciles porque estuve diez días en otro curso que no era aquí. Ah, te equivocaste. Sí, me equivoqué. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu mamá? Estuve sin ver a mi mamá seis años. ¿Cómo te imaginas tú dentro de diez años en un futuro ideal? Quisiera ser un mecánico. También me llama la atención ingeniero, uno de esos dos. Podría ser mi gran sueño que siempre he querido y yo sé que puedo lograrlo aquí en Estados Unidos, como una tierra de oportunidades para todas las personas. Me gustaría ser un hombre de bien, ¿no? Ser algo productivo aquí y pues ya que en Guatemala no tuve esa oportunidad me gustaría tenerla aquí y poder estudiar lo que en verdad me apasiona. ¿Hay alguna cosa que tú piensas que la gente de Estados Unidos debería de saber de los inmigrantes? Que a lo mejor no saben o que no empatizan lo suficiente con la experiencia del inmigrante. Sí, bueno, ahorita he estado yendo a trabajar, ¿no? Sí, algunas personas se comportan como que muy raras con uno, piensan que vienen a robar, ¿no? Y en realidad uno lo que viene es a trabajar, ¿no? Y a superarse para que en un futuro pueda uno llegar a tener algo. Y también nosotros lo hacemos para ayudar a las familias de Guatemala o de otros países porque en verdad ya la situación es crítica, ¿sí? Porque se pasa hambre y todo. Y algunas personas son muy buenas, muy lindas como uno, que son de acá de Estados Unidos, sí. ¿Cómo es va tu calificación? ¿Estás pasando bien tus clases y todo? Sí, estoy pasando bien las clases, pues gracias a Dios, no me ha bajado menos de 70 y así, sí. Y además de estar estudiando y estar pasando tus clases, acabas de decir que trabajas los fines de semana. Sí, sí, trabajo los fines de semana. ¿Y con eso ayudas a la casa? Sí, a mi mamá o le mando a mi abuela más que todo porque está en Guatemala y pues como ahí ya no hay trabajo o pagan muy poco, sí. Y como aquí la hora de mandarlo ya se multiplica más bastante, sí. Yo admiro mucho tu manera de ser porque tienes una madurez que gente a veces con 20 o con 30 años no tiene todavía. Estás sacando tus clases, estás apoyando a tu familia, aquí a tu familia, allá, luego yo. Te felicito por ser así y que siga siendo así. Sí, se siente bien porque también mi tío va hace poco a ver con un gran hijo. Me siento orgulloso de ti, sí. ¿Cómo estás? Estamos todos bien. Sí, sí. Gracias. 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 Bye. Bye.